Disculpe usted señora que la nombré, pero es que ha dicho que ya no se acuerda usted de mí, que se ha olvidado el todo de mi nombre, y que al verme tan solo un vago recuerdo yo le di, será que es tanto el tiempo que ha pasado en la ciudad, que niega que en el pueblo usted me amaba de verdad, te juro que jamás le he querido molestar, pero hay cosas que usted que yo no he podido olvidar. Su cabello era tan negro, que hundiaba en el camino, que despertó un amor que florecía desde niños, andar corriendo juntos a orillas de aquel río, y caminar descalzo se nos hacía tan divertido. Y al llegar la adolescencia algún te quiero le arranqué, cuando sobre sus labios besé por primera vez. Sentí en su piel morena acariciada por el sol, la cicatriz de allí en su espalda con forma de corazón. Hoy le he visto acompañada con quien es todo un caballero, mas recuerde que en mis brazos usted durmió primero. se mira tan hermosa en este mundo artificial, pero usted era una diosa, un estado natural. sus 만들어 потanar. por su menado electrónico, ain Quality cative4 9 10 Gracias por ver el video.